Hola, muy buenas amigos de YouTube Hoy os voy a traer un tutorial Como voy, ¿no? Este es el primer tutorial que voy a hacer Yo espero que os guste Para poner Whatsapp en una tablet Que no tenga 3D ¿Vale? Se puede hacer Aunque Si ustedes lo intentáis hacer directamente desde el Market Pues el Market os dice que Os tomáis esto Así que nosotros Vamos a hacerlo Pero no porque nosotros seamos No Sino porque No nos da la gana de gastarnos el doble De lo que vale una tablet Solo porque tenga 3G Así que Con la patilla Vamos a meterle el Whatsapp A nuestra tablet Que no es 3G El modelo de tablet Que cojo en este tutorial Es una Samsung Galaxy Tab 2 Solo Wifi Entonces Voy a enseñar aquí No sé qué más puedo hacer Para que veáis que no tiene 3G O sea que En el Wifi Bueno Yo no No quiero engañar a nadie Tampoco me van a engañar a nadie La tablet Es solo Wifi Entonces Vamos a ver Lo primero que tenéis que hacer Necesitamos Un smartphone Con nuestro Número Nuestra tarjeta Y tal Y necesitamos Otro número aparte Porque simultáneamente Ese número de Whatsapp No puede estar en dos dispositivos a la vez Si lo intentamos Lo va a conectar en uno Y lo va a desconectar en el que estaba antes Entonces No podéis tener el mismo número En la tablet Y en el móvil Así que tenéis que usar Otro número Entonces necesitamos Eso El móvil Y la tarjeta La tablet Y necesitáis Un PG Con Esta aplicación Esta que sale aquí BlueStacksAppPlayer Esto es un emulador Para Arrancar Aplicaciones De De Android En el PC Y eso es lo que nos va a servir Para pedir el número Perdón El número O sea Para insertar el número Para conseguir el código Que nos meteremos A la tablet ¿Vale? Porque Este tutorial consta En engañar a la tablet Hay que hacerle creer A Al señor Whatsapp Que nuestra tablet Es 3G Cuando no lo es ¿Y por qué lo vamos a hacer? Pues porque no me dará ganas De gastarme el doble Cuando puedo sacar el mismo partido Somos así de chulos Bueno El móvil Necesitáis la aplicación esta App Backup ¿Vale? Os bajáis esa Lo instaláis Y entonces Cuando la abrís Tenéis aquí Todas vuestras aplicaciones Entonces Aquí buscáis las aplicaciones Que queremos pasar a la tablet Que en este caso serán El Whatsapp Una aplicación Cualquiera De agenda Yo por ejemplo Tengo el GoContactX Y la seleccionáis Y la seleccionáis Cuando la seleccionáis Le dais aquí abajo Donde pone Backup Y os la guardará Y aquí arriba a la derecha Cuando la tengáis guardada La pestañita que pone Archiver Aquí tenéis las aplicaciones Entonces si os fijáis Si dejáis pulsado este Por ejemplo El de la agenda No da la opción de enviar Le pone Send Entonces la pulsamos Y nos da las formas De enviarlo Entonces yo lo que he hecho Es mandármelo A mi propia cuenta de correo Otra vez Déjeme ir Pongo mi cuenta de correo Y pongo la aplicación De la agenda Y la del Whatsapp Entonces La fase del teléfono móvil Ha terminado Bueno Una vez que hemos Terminado con Con el móvil Nos vamos a nuestro correo En la tablet Y buscamos Los correos Que nos hemos enviado Con las dos aplicaciones Desde el móvil Aquí por ejemplo Hay una Entonces Como veis Aquí tengo El elemento ¿Veis? Y le puedo instalar Entonces instalamos La agenda E instalamos El Whatsapp Vale Luego Otra parte importante Del proceso Esta aplicación Tenemos que Bajarla Aquí a la tablet Se llama AppGuard ¿Vale? Esta es la que Nos dará La opción Para cambiar un poquito El Whatsapp Y engañar a la tablet Vamos a ver Aquí tenéis AppGuard Entonces Aquí donde pone Secure New App Esto abre Todas las aplicaciones Que tenéis instaladas En la tablet Entonces buscáis El Whatsapp Lo pincháis Y la aplicación Hará tres pasos Primero desinstalará Luego volverá a instalar Y luego la guardará Cuando termine ese proceso Os encontraréis Aquí en la página principal De la aplicación Os encontraréis esto Entonces le dais aquí Donde pone Manage your secure apps Y os encontraréis El Whatsapp Que habéis Desinstalado Instalado y guardado ¿No? Entonces Este es un paso importante Porque aquí nos da la opción De Desmarcar esto ¿Lo veis? Llamada telefónica Le diría El estado del teléfono Pues eso se quita Una vez que lo quitéis Le podéis dar aquí Y proceder a instalarlo Y llegamos aquí A la tercera parte Del proceso Que es con el Con el PC Entonces a través De la aplicación esta El Plus Stack Up Buscamos el Whatsapp Esto es como si fuera La tablet o el móvil Y lo instalamos Entonces llegaremos A esta pantallita Que es donde nos pide El Vamos a poner El teclado ¿Cómo se ponía? ¿Por qué? Aquí está Vale Entonces aquí Introducí el número de teléfono Que queréis poner En la tablet Vale Inventario 1 Entonces le dais aquí Ok Y os llamará Os mandará primero Un mensaje de texto Al móvil Si es un Si es un móvil Lo podéis hacer también Con un fijo Os llaman Y os dan un mensaje de voz Ustedes anotáis el número Y ya está Entonces una vez que tengamos Este código No se introduce aquí Os voy a la tablet Y lo introducís Entonces como yo ya tengo Registrado el Whatsapp En la tablet No os lo puedo mostrar El proceso En la tablet Porque ya me sale directamente Que tengo un número guardado Y me sale la pantalla Posterior a esta Pero lo voy a explicar aquí Os encontraréis En la tablet Que cuando Metéis el número de teléfono Os sabrá que os da error Y os encontráis con esto Contactar con el soporte Pero tendréis Una segunda opción Que es Llámame Si le dais a esa opción De Llámame Os volverá a dar error Y entonces aquí Donde pone contactar Contactar con soporte Aparecerá aquí a su derecha Otra pestaña que pone Introducir código Entonces el código Que hemos obtenido Mediante esta aplicación Lo metéis En el Whatsapp De la tablet Y Una vez que tengáis ese código Lo metéis en el En el Whatsapp De la tablet Y a funcionar ¿Veis? No tiene No tiene mucho más ¿Veis? Mira voy a enviar yo Un mensaje Para que veáis que funciona Me lo mando aquí A mi móvil Y listo Yo espero que Espero que os haya servido Y si tenéis alguna duda Ya sabéis Me dejáis un mensaje abajo Pero por favor Cuidado esta ortografía Un saludo Piratillas Las escrituras No hay Si venga Todo bien Weis No hay Pues No hay